Buenas! Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Toma asiento! Ya me asenté ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido peloncitos y peloncitas Ahí está! Esperamos que estén muy bien Ahí acomódese Coma, haga algo Pero la cosa es que esté tomado Es una frase Es una frase Mire usted, pero lo más terrible Es que yo le digo a Jensi Así hablando fuera de la cámara Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto Uy, pero con la cámara? Hola Gerber, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Órale! Así me dice ahí en el WhatsApp Supongo que conoce cuando está Sí, no, no, pero eso le pasa No soy doceno, que hay muchos Que son así Que son bien suaves Fuera de cámara, pero ya con la cámara Cambian Bueno amigos, este, aquí estamos en La casita de Jensi Ahí está la casita La cocinita No, pero es casita también También casita Hay buscado una camita, un ropero Un miel de menta viejito No, bueno, entonces, primeramente Dale gracias a usted, a usted, a usted Por el tiempo que nos han permitido Permitir, mejor bien dicho Y diciendo a los amigos ahí de YouTube Que ya la conocen, esta mujer Luchadora, trabajadora, con todos los poderes ¿Y qué hace? Unas cosas bien interesantes Ahí va aquí Por ejemplo, transformar a las personas Pobrecito, lo haces pedazos Por el vestido, por el maluco De niño, de mujer, de hombre, ¡ay! Pobrecito ¿Y cómo es que surge todo eso? ¿Cómo que surge todo eso? ¿Cómo que surge todo eso? ¿Cómo surge? Ajá, así, pensando Pensando, porque a veces hay que pensar Para sacar contenido Y todo, a veces, tenemos que Lo hacemos no planeado Todo es improvisado Todo es, mira, solo le digo Vamos a hacer una historia de esto Si es una mujer interesada Vamos, tocamos juntos Y ahí las palabras, de cada quien va a salir Lo bueno es que los actores están en la jugada No están así todos No, ya saben que deben estar activos No, no digas Bueno, ella no nos puede decir nada ¿Por qué? A ver, sí, va Está bueno Ahí me traen los guantes la otra vez Claro, claro Bueno amigos, vamos a tocar Muchos conocen a Jensi En sus videos, ¿verdad? Todas las actividades que desarrolla constantemente Pero muchos no conocen Quizás su verdadero nombre No es Jensi, ¿verdad? No es que es Jansi, por cierto Jansi es que es la mascota Pero que salga ahí Y él siempre sale de ahí De mestilito ¿Vale? Bueno, la cosa Sí, es verdad Sí, es verdad Mi perro por cierto no tiene cola Pero nacimiento Bueno, sigamos con lo que está Después del comercial, seguimos Bueno, la cosa es Ustedes la conocen ahí en sus videos Sus actividades que ella desarrolla Pero en sí No saben de dónde viene Su rango, su familia De qué departamento es, todo eso Entonces lo vamos a conocer aquí A los amigos Bueno, entremos en materia Jansi, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde viene su hermana? ¿O no su hermana? Adoptiva 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 ¿De dónde viene Jansi? ¿De dónde viene? Con la pregunta ¿De dónde viene? Núcleo de familia Es que ya no fue De la pintura No, porque todo ya no se puede hacer nada Tranquilo, con Tania no se puede No, o sea, ¿de dónde proviene su niñez? ¿Cómo fue? Sentado Bueno, este Para empezar este Vengo de una familia Humilde Pobre ¿Trabajadora? Somos Somos trabajadores todos Y Pues Con el tiempo Nos hemos ido superando Poco a poco, verdad No vivimos ni bien Pero tampoco vivimos mal Entonces Ahí más o menos Eh La etapa de mi niñez Le puedo decir que fue Bien dura En el sentido en que Pues una parte la pasé Con mis abuelos Fue dura En el sistema económico Ajá Ajá Pero de ahí De lo demás Era maravilloso Vivir en el campo Vivir este Lleno de De naturaleza Vivir este A la parte de las personas Que te aman Sí, correcto Ajá Así le pasó a Tania también ¿También? Sí, ¿por qué? ¿Era menor o cómo es? Sí 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 Ella estaba Un poquito más pequeña ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres Tres ¿Hermanas? Hermanas Ah, ya Hay otra menor Ajá Hay otra menor Por ejemplo, yo tengo 23 Ella tiene 19 Sí La otra tiene 12 años, ¿no? Ajá ¿Está más chiquita? Dos años Trece 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 cumplida Sí ¿Y usted cómo? Bueno, pues sí, igual es así O sea, también me tocó que estar junto a la idea Cuando mi mamá trabajaba, nos viajaron con nuestros abuelos Y fue como nosotros nos criamos una parte de nuestra vida Ella era la que podía Yo quiero salchichas Yo quiero salchichas Sí Ahí va la agresión Siempre Ya empieza ¿Y por qué agrede tanto usted? Que siempre No, usted por qué cree No, usted por qué cree Siempre Va a ponerle el podcast de mi lado Si no lo va a pegar Hijo de él también, vea A Joel A Joel, Tati lo encontró a la Yancy Vaya, fue por San Andrés Vaya, fue por San Andrés Vaya, un tiempo que yo venía de la escuela Y bueno, venía de la Yancy, ¿verdad? Y me dijo que no conocía un lugar que ella quería ir Y eso fue aquí? ¿A dónde fue? No, fue a... En Chalatanango Ah, en Chalatanango Ah, en Chalateco Íbamos a grabar a un lugar que le dicen en el Cerro Aramón Ah, ya, ya he escuchado Y necesitamos un guía Y yo lo llevé Y más de justo que lo pude perder, va porque ya estaba de noche Ya no miraba Y sí lo va a perder Sí, pero ya ahí me dejó la Yancy Y que a veces también Ah, de verdad Y a las 10 me vino Ah, no, algo así Fue así ese día Ah, de verdad Sí, o sea, lo conocimos hoy en la noche a las 6 de la noche, 6 y 40, pero ya estaba bastante oscuro Y necesitamos un guía para subir hasta el cerro y este... y él nos guió, pero nos fue a perder en un momento, ¿verdad? Pero para ese tiempo estaba pelado todo y ahí daba miedo, oye, porque era una coyota de la familia Bueno, y ahí nos fuimos a unas partes bien bonitas que llegan, casitas para salud Es bonito, el Cerro Aramón es bastante bonito El punto es que cuando ya este... al siguiente día al ver la actitud, porque todas las noches nos hizo reír con su forma de expresarse, de hablar Y usted dijo, ¿a qué talento? Ajá, entonces ya yo hablé el siguiente día, hablé con los papás y si estaban de acuerdo Y al siguiente día lo llevamos juntos No, el siguiente día no, después esperaste unos días Es que ya... porque faltaban para salir Como dos, tres días más Dos o tres días Ajá Y ya los fuimos a traer y así es como ahora está, hasta como... Ah, ahora es la actual principal Sí Bueno, y este... el bachillerato, ¿cómo fue? Esa... esa juventud, bueno, la joven se va viendo, es que... Pues sí, es que la pasa Se tenía toda arrugas, pero... Ya va atacando, atacando Mira, este... nosotros hemos vivido en tres partes En tres lugares Estuvimos en la Libertad Vivimos... ¿Había donde en la Libertad? En el Ayaccio Ah, más allá, bonito pueblo, por cierto Bonito pueblo turístico también Este... luego... Pero cuando estaban bien chiquitos Bien chiquitos Sí Sí Primero vivimos una parte con mis abuelos Fue siempre en el departamento de la Libertad En un lugar que se llama Acachapa Y luego con mis papás en Jayaque Y luego llegamos hasta acá, este lugar Que por cierto, casi nunca lo menciono Pero estamos en el departamento de Sonsonate Y... Como a mí no me gustó el ambiente aquí Entonces yo me voy Y dije... Me voy Y me fui a Paraguay, Chapau Donde unos familiares Prácticamente vos sí has vivido en tres lugares Y no has vivido en tres lugares O sea, yo no me... O sea, yo no me... O sea, yo no me... O sea... Mamate Rápido... Tan malo Bueno, este... Y... Bachillerato, lo hice acá O donde lo hice? Lo hice en Aguachapán Este... Vi con unos... Familiares Y... Fue... Fue bastante bonita la experiencia también Y... Me... Me costó un poco en el sentido es que pues... Era... Las cosas no eran tan accesibles En ese sentido Pero lo demás todo muy bonito Me costó también sacarlo en el sentido en que pues... Había momentos en que... De hecho, lo pensé en dejar el estudio y... Mejor ponerme a trabajar Y... Bachillerato general o...? General Dos años Y usted también, dos años No, yo tres años Tres años Un técnico contador Hijo de... La cosa es que me va a la contadoría a ella Hijo de... ¿Él ha estudiado? Sí ¿Hasta qué grado estudió? Nada Octavo Octavo Más adelante también piensa... Cuenta... Bastante Pues pensábamos ponerlo acá a estudiar Pero... Debido a que... Eh... Viene bastante retrasado en el estudio Me cuesta bastante Entonces... Yo lo tengo acá Le estoy enseñando algunas cosas Sí, ahí he visto que lo... Ajá ¿Estás cachimbió? Eso... Me da ganas Y... Amor, porque no soy la más... La más biológica Amor, que hubiera tenido la correa de esta vez Ay... Se hubiera matado con una... No, 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 no... 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 Otra cosita que queremos hablar es como usted se dio a conocer en las redes sociales Más que todo en YouTube usted tiene mucha presencia y en TikTok creo que también ¿Cómo ves? En Instagram creo que también va ahí... ¿Van descontando? ¿Cómo es que inició esto de YouTube? Cuéntame... ¿A cuántos años? ¿Cómo...? Cuénteme todo eso que los amigos pueden saber Bueno... Vamos a empezar entonces Si de eso se trata la cosa... Está largo, vieja... Está largo Después del bachillerato yo me quedé trabajando con una amiga Estuve trabajando dos años ¿De qué? Cocinando Ah... Haciendo limpieza Pues para esa época pues no se me quedaba nada ¿Sopas maruchán? Calidad Y limoncito No, cuando estaba de mal humor Sí, a veces me quedaban malas cosas y me regañaban Me regañitas así ¿Pero trabajaba en algún comedor? Comedor Ahí mismo donde estudié el bachillerato cerquita Ahí los estudiantes que salían iban a comer ahí Ah, ya... ¿Y qué pasó ahí entonces? Bueno, este... Vino un amigo me dijo que iban a empezar a salir con un grupo Y ya este... Un grupo de... Un grupo de... De familiares Ajá Y amigos y que iban a empezar a hacer videos Y... Bueno... ¿Usted desconocía eso en general? No, yo desconocía, no tenía nada más mínima idea Yo acepté la invitación porque quería distraerme del trabajo Porque había momentos en que me sentía presionada Me sentía... Mi vida solo era del trabajo a la casa, el trabajo a la casa Y a veces trabajaba hasta el sábado y domingo Una rutina... ¿De solo de trabajo? Cansada, pero... Ajá, solo de trabajo... Entonces... Porque los abuelos amigos cuidaban los niños de la misma... De mi misma amiga... Por cierto, le digo la tía postiza... Ajá... Este... Entonces... Así era mi rutina, entonces quería distraerme... Entonces acepté la invitación, salí con ellos... Y ya me quedé grabando con ellos... Mientras tanto, Tania... Viendo las novelas... En el suave... Esperando el billete... Mientras tanto, la Tania... Mientras tanto, la Tania... Mientras tanto, la Tania... Mientras tanto, la Tania... Porque no grabamos los trastes... Y de ahí, ¿qué pasó? Pues de ahí... Después de un tiempo... Pues... De alguna forma... Yo estando en el grupo... Hice mi canal... Eh... Luego... Me salí... O me sacaron... Ya... Ya vemos lo como sea... Entonces... No... Todo... Todo bien... Igual... ¿Cómo se llamaba ese canal? Para... Le cambiaron el nombre... Ya desapareció... Ah... Tengo tiempo de no verlo... Para serles sinceros... Ah... Entonces... Este... Eh... Me salí... Hice mi canal... Pero... Antes de hacer mi canal... En ese mismo canal... Conocí a unos amigos... Que me escribían por WhatsApp... De diferentes partes... Y hubo un amigo que era... Nos hicimos bien amigos... Con un mexicano... Un amigo mexicano... Un amigo mexicano... Saluda al amigo mexicano... Saludito a Blanco... Entonces... Él me dijo... Mira... Este... Él me decía... Yo siempre trabajando... Yo nunca dejé de trabajar... Y me decía... Hacer tu canal... No sabes si te puedes superar... Echarle ganas... Yo te apoyo... Esto y lo otro... Yo le... Yo le decía... Mira... No... No es lo mío... Y... Y siempre le ponía excusas... Entonces... A tal punto... Que me dijo... Te voy a apoyar... Comprándote... Regalándote... El celular... Y de ahí... Es todo tuyo... No te estoy pidiendo... Que hagamos... Que nos hagamos socios... No... Simplemente... Quiero que lo hagas... Y que te superes... Y así... Él a usted... Para que... Sí... Él y... Y... Yo bien agradecida por... O sea... Él fue... Él fue su... Su ángel... Que le pusieron ahí... Para que usted iniciara... Sí... Era... Él... Que todo el tiempo... Me lo decía... Con eso te llamas a Blanco... Porque los ángeles... Ajá... Ajá... Y así... Entonces... Lo hice... Y pues... No sabía editar... Para hacer el canal... Tuve que ver videos en YouTube... Este... Me sentía como... No... Para que... Esto es absurdo... Para que lo voy a empezar... Entonces... Este... Conforme el tiempo... Viendo videos... Aprendí a editar... Hice mi canal... Todo eso en el teléfono... En el celular... Viendo videos en YouTube... Ajá... Ok... Hasta que me apoyaron... Pues... En una ocasión... Fui a grabar con... El señor Barrabás... ¿Qué le dices? No... Don Barras... Ajá... Don Barras... Ajá... Don Barras... Lo siento... Don Barras... Don Barras... Don Barras... Mi mente va pineando... En ese momento... Yo solo me acordé... De Barrabás... Pero... Es una película... De... La pasión de Cristo... Ajá... Ah... Don Barras... Pero... El ex... El 4K... Ajá... Unas dudas... Don Barras... Que rato... Vamos a ir por ahí... Entonces... Te iba a grabar con él... Hasta que... Estaba ahí afuera... Eh... Jonathan... El del 4K... Nos saludamos... Iba con otro amigo... Estaba grabando para ese entonces... Y nos invitó a comer... Así... De la nada... Bien buena onda... Nos invitó a comer... Entramos... Y yo... Yo le... Yo le decía al otro amigo... Mira... Decíle vos... Ves que... Yo soy el dueño del canal... Me decía... Pero es que... Ayudame... Le decía... No... Decíle vos... Hasta que tu ve los bares... Y me acercé a él... Y la vi... Ah... Está bien... Está bien... Yo le dije... Claramente... Que quería... Entonces... Él vení... ¿Por qué no ahorita? Y ahí... Empezó todo... Pero ahí vivo... Yo vi una escena ahí... Con... Que bailó... Con... Los amigos de 4K... Ajá... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.